La ayuda me viene del Señor por su gran compasión Hoy día 2 de noviembre celebramos a nuestros fieles difuntos Oremos por aquellos hermanos que se nos han adelantado Que han pasado por esa puerta que se llama muerte Pero es la puerta que nos abre la vida eterna Escuchemos el Evangelio de Mateo en el capítulo 25, versos del 31 al 46 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de su gloria Acompañado de todos sus ángeles Se sentará en su trono de gloria Entonces serán congregadas ante él todas las naciones Y él apartará a los unos de los otros Como aparta el Pastor a las ovejas de los cabritos Y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda Entonces dirá el Rey a los de su derecha Vengan benditos de mi Padre Tomen posesión del reino preparado para ustedes Desde la creación del mundo Porque estuve hambriento y me dieron de comer Sediento y me dieron de beber Era forastero y me hospedaron Estuve desnudo y me vistieron Enfermo y me visitaron Encarcelado y fueron a ver Los justos le contestarán entonces Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? Sediento y te dimos de beber ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el Rey les dirá Yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos Conmigo lo hicieron Entonces dirá también a los de la izquierda Apártense de mí, malditos Vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles Porque estuve hambriento y no me dieron de comer Sediento y no me dieron de beber Era forastero y no me hospedaron Estuve desnudo y no me vistieron Enfermo y encarcelado y no me visitaron Entonces ellos le responderán Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, de forastero o desnudo? Enfermo o encarcelado y no te asistimos Y él les replicará Yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes Tampoco lo hicieron conmigo Entonces irán estos al castigo eterno Y los justos a la vida eterna Palabra viva del Señor Mis queridos hermanos Hoy es un día en que tenemos que unir En la oración el cielo y la tierra Por esos hermanos nuestros que han muerto Y que necesitan de nuestra oración Que viven un tiempo de purificación Hoy es el día del compromiso De que nuestro amor se convierta en oración Por aquellos familiares y amigos que se nos han adelantado Por aquellos que han pasado por la puerta de la muerte Hoy es un día de fe en la resurrección Jesús es nuestra vida La muerte es la puerta obligatoria Por la que todos nosotros tenemos que pasar Nadie se va a librar de esta puerta Todos caminamos entonces hacia la vida eterna No hay que prepararnos para morir Sino hay que prepararnos para vivir eternamente Entonces, ¿cómo estoy viviendo? Estoy viviendo para vivir eternamente Mis queridos hermanos Lleguemos pues a la muerte Viviendo como resucitados Es decir, con un corazón que ama Y construyamos desde la tierra nuestra vida eterna Que la muerte sea solo una puerta Que nos abre a la eternidad Un abrazo Dale Señor el descanso eterno Y brillen para ellos la luz perfecta Descansen en paz Así sea Bienaventurados Los misericordiosos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video